Y Jesús desde la cruz nos alcanzó por la muerte y nos rescató. Y le decimos hoy, Señor y Salvador, ¿estás seguro de que Él es tu Señor y tu Salvador? Miles de personas van a la iglesia, pero no están seguros de si han entregado sus vidas a Cristo. Y luego al final hubo una declaración que le hizo al ladrón en la cruz. Las masas abajo gritaron, si eres el Hijo de Dios baja y sálvate tú. Y otros le decían, salvó a otros, pero no puede salvarse Él. Se burlaban, abucheaban, se reían. Y ambos ladrones lo criticaban. Verás, Él estuvo en la cruz por seis horas. Y las tres primeras horas, ambos lo estaban criticando y burlándose de Él, como las multitudes abajo. Pero uno de los ladrones comenzó a ver. Ambos eran culpables. Ambos merecían morir según las leyes romanas. Pero uno de ellos comenzó a ver a Jesús y comenzó a ver algo que no había visto nunca antes. Él vio que Jesús era diferente y comenzó a decirse, debe ser el Hijo de Dios. Debe ser el Señor. Y reprendió al otro ladrón diciendo, no temes a Dios, nosotros merecemos estar aquí, pero Él no, no ha hecho nada malo. Luego se giró a Jesús y dijo, Señor. Y la palabra Señor significa mi Señor personal. Él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué acto de fe! Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los ángeles del cielo atendían para ver quién sería el primero a quien llevaría al paraíso. Jesús era un ladrón que merecía el infierno. El perdón y la misericordia de Dios va más allá de nuestra comprensión. No podemos casi ni expresarlo. Sí, ese ladrón estará en el cielo y vamos a verlo. Jesús lo llevó por la muerte en la cruz. Jesús, dos ladrones, ¿cuál eres tú? ¿En qué cruz estás? ¿En la que se rechaza y se descuida o incluso en la que se burla? ¿O en la que recibe y acepta? ¿Te...